Los Rodríguez Mendoza son una familia amantes al BMX y prueba de ellos son los triunfos que desde muy chico vine consiguiendo Matías Rodríguez, el cual logró llevarse el título en la válida Peñas Montes. ¿Por qué? Porque a mí me gustan ganar trofeos, apoyar ganar trofeos, que me esforcé en el biciclose. Matías tiene cuatro años, tengo otro niño de cinco años también, los dos son bicicloseistas porque les gusta, les encanta, Matías es súper apasionado del biciclose. Él quiere, él sale de primero, le está pendiente cuando van a salir, él siempre tiene su posición de salida. El apoyo de la madre Matías ha sido fundamental para el crecimiento deportivo y competitivo de su hijo. Eso es algo que es indescriptible, es una felicidad enorme ver a su chiquito llegar siempre súper feliz de primero, es algo que es como esas cosas que dicen que el dinero no puede pagar, es como la recompensa de todos los sacrificios que hace uno viniendo a los entrenamientos, yendo a las competencias, es la recompensa de todo eso, es una felicidad que no le cae a uno en el pecho. Matías Rodríguez nos describe que no fue fácil la competencia, pero que se logró el título y fue gracias al trabajo. Por ahora Matías seguirá preparándose para dejar en una nueva salida el nombre de la ciudad en alto y con orgullo representar al puerto petrolero.